actualmente soy youtuber pero no no yo me considero agricultor bueno tiene la plataforma de youtube con muchísimos seguidores y gracias a dios pero me sigo considerando agricultora porque pues es lo que me gusta muchísimo y pues obviamente también me gusta mucho grabar vídeos pero la agricultura es lo principal siento yo soy valeria y bienvenidos a un nuevo vídeo Dijo mi padre, primero es lo primero Entonces si aquí hay trabajo en la parcela Primero es hacer el trabajo en la parcela y después grabar O si andamos ocupadas es primero el trabajo y después grabar Empecé porque de primero mi canal era de maquillaje Pero pues porque me gustaba muchísimo Y dije no pues yo quiero mostrar todo eso Pero después pues la responsabilidad del campo Lo que es todas las tareas que son Que te consumen muchísimo tiempo Pues no se me hacía tan fácil maquillarme Y pues era primero pues la labor que el maquillaje Según antes decían que yo no quería salir Y que ahora hablo de más y que no sé qué tanto Y si empiezas con bastantes nervios Y no sabes ni qué decir hasta la voz te cambia Y ay no es una cosa muy rara Pero ya después poco a poco no sé Como que es algo normal Es como si te estuvieran grabando normal O como si tú hablaras normal Anduvieras no sé A las personas que conoces Sí Normalmente nos conocían aquí porque siempre Pues nos hemos dedicado a esto Y decían ah las que andan en la parcela Siempre decían eso porque O las hijas de Toño Siempre decían eso Y ya poco a poco nos conocen Y a veces hasta nos piden fotos Y ay qué oso No estaban acostumbradas a eso No pues nunca Sí nos decían Era como que Ah ustedes son las que manejan el tractor O quién es la que anda en el tractor El otra vez Y ya nos decían No pues es Valeria O pues era yo Pero aquí por la brecha Nos miraban pasar en el tractor Y nomás te dicen adiós Y se quedaban viendo así como que Ah es una mujer ¿Cómo se dio esto? Pues porque no tenemos hermanos hombres Y dijo mi papá ¿Cómo le hago? Pues a las mujeres Pues mi papá desde muy chiquitillas Nos ha enseñado a pues todo lo referente del campo Y no siento que nos maniemos O que se nos complique eso Y por eso es que comenzamos ¿A qué edad empezaron o aprendieron a manejar tractor? Tractor ya grande Porque mi papá no los dejaba así chiquitillas Pero como a los que 13, 14 O sea sí me gustaba hacerlo Pero me daba pena que alguien más me viera Porque como tú lo dices Era nomás para puros hombres Y yo ahora como mujer andando ahí Si era como vergüenzilla A mí se me daba Pero ya después dije ¿Pero por qué vergüenza? Si no es algo malo Al contrario Pero a lo que a nosotros se nos hace raro a veces Cuando nos dicen en los comentarios de YouTube Que a ellos se les hace pues extraño Que dos mujeres A veces nos dicen que no es cierto Y yo dije Vénganse a la parcela para que vean Que no vas a pagar la foto, ¿no? Sí Que veo que por el hecho de ser mujeres Que nos menosprecien Ajá Que no podamos hacer un trabajo así O sea que piensen que es nada más de hombres Sí, exacto Bueno regábamos Y es algo que es desde Son 24 horas De todo el día y toda la noche Exacto Cuando nos duermen Pegando melgueros con la pala A lo mejor muchos Muchos sí saben que Que es eso Que es el riego Es súper pesado Despajar Pues todo lo que es También van a la parcela A cortar colocotas Claro Sí Ese es un despajar Bueno, el despajar es Es mucho menos pesado que el regar El regar está tremendo ¿Tu familia qué les dice? Que estamos locas Mi padre ya O sea, antes sí era como que nos decía Más cosidad ¿Para qué graban eso? ¿Para qué les enseñan eso? Nomás les andan quitando el tiempo Porque quieras o no Es pararte un poquito Estar grabando Sí te consume tiempo O hay veces que le decimos Ven acá, acompáñanos Nomás me andan quitando el tiempo Si nosotros tenemos que salir A comprar unas cosas Que ocupamos para acá Para el rancho Él casi siempre anda En la parcela trabajando Por eso es que Como te digo Nosotros no tenemos mucho tiempo De estar a veces aquí en la casa Sino que es más en la parcela Y casi siempre anda mi mamá Pero a mi mamá le da vergüenza Ajá Y es lo que dice Estén tan locas Para, pues para regar Cada parcela se cierra Las compuertas Sí Y pues cuando riegan más Por allá por abajo Se llena bastante Porque tiene que llegar El agua hasta allá Hasta otras parcelas Ajá Y pues está todo abierto Todo abierto Y se llena hasta acá Y es cuando aprovechamos ¿Se han bañado? Claro que sí Hasta aún ya Ahorita de grandes Cuando estamos chiquitillas Nos encantaba esto Mi mamá Llegamos de la primaria Y queríamos bañarnos Y mi mamá no nos dejaba Ajá Pero era nuestro Nuestro pasatiempo favorito